qué tal voy a hacer el vídeo para alban y a ver cómo está hoy balbani que es benito ocasio no van y como está hoy bueno está como está representado acá como la sacerdotisa por ahí es una persona la verdad es que no consumo sus temas ni sé cómo es él pero puede ser que haya adquirido experiencia en todo este tiempo y el juicio y está mirando hacia el pasado en su cabeza tiene el ermitaño que quiere decir que por ahí está haciendo introspección está por ahí metido para un poco para adentro en sus pies está la luna que tal vez haya cosas que él tenga en su inconsciente pensando que cosas ocultas pueden ser también que no sabe bien dónde está parado eso puede ser también en relación a algo puede ser algo de la justicia también la verdad es que no sé qué le pudo haber pasado a abad bani y en contra tiene al mundo o sea que el mundo son si es un ciclo cerrar ciclos estaría costando por ahí cerrar un ciclo o por ahí él hace giras o estaría costando armar una gira esto también me está hablando de cantantes famosos tiene el papá con la fuerza y en su base le queda en la emperatriz es una persona que es muy muy fértil idea para hacer canciones bueno puede hacer de todo no solamente canciones actuar hacer de todo un poquito no me gustaría ver qué es lo que está viendo atrás por qué es que está tomando juicio está dando la espalda igual a la justicia bueno por ahí en su en su pasado haya sido un poco loco haya hecho locuras cosas de las que hoy por ahí no las haría o está tomando conciencia de todo esto no sé si tiene problemas legales o no tiene yo creo que les va a salir bien y si no bueno eso está encontrando su equilibrio vamos a ver a su novia que es gabriela berlingueri a ver gabriela bueno gabriela es de capricornio así que está representando bien la carta en su base le queda el mundo bueno ella está se ve que es una persona que es equilibrada debe ser una persona por ahí bastante tranquila ella está mirando también un poco se ve que es creativa no sé a qué se dedica ella pero se ve que es una persona que es creativa está mirando un poco también por ahí al pasado perdón es una persona que es muy fuerte le debe debe ser una persona también que le debe ir bien económicamente está parada sobre la rueda de la fortuna evidentemente es una carta de destino pero yo pienso que le que es a favor esto no ahora vamos a ver igual y el carro por ahí es tenerlo en contra es por ahí querer avanzar y no poder en este momento en cierto tema yo quería ver que le salió abajo el mundo el mundo es también es una linda carta es una carta de logros de de ciclos nuevos también es de viajes y me gustaría ver que le sale después de la templanza bueno ves que también es una persona que es muy creativa y me sale con una pareja o sea que ser que están bien ellos es una pareja estoy preguntando por ellos dos evidentemente están bien y la rueda va al sol así que le sale más que bien la tirada bueno ahora vamos a verlos a ellos como pareja a ver un poquito así de con los mayores y después con los menores bueno vuelven a salir juntos ellos la verdad que acá hay cambios evidentemente ellos salen como pareja juntos salen avanzando evidentemente van a tener cambios hubo por ahí en algún momento algo que les haya pasado una torre es algo que viene inesperadamente pero bueno están alguna decisión que ellos tuvieron que haber tomado pero bueno sale bien porque me queda el sol acá y es una linda carta o sea que si acá hubo una transformación de algo que no estuvo bueno esto va para mejor si se cerró un ciclo y se abrió uno nuevo bueno fue un cambio para mejor también acá me está hablando de viajes en la base le queda la justicia la linda carta y acá la estrella también la rueda de la fortuna así que bueno yo creo que bueno como pareja evidentemente deben estar bien ellos si hubo algún tipo de problema está superado hay una creo que hay una nueva etapa este viaje por ahí no sé que no me estaría por ahí gustando porque por ahí se les corta un viaje o por ahí tiene un viaje por ahí accidentado en algún momento eso es lo que no me estaría gustando mucho si lo interpretamos así y ahora vamos a ver a ellos a ellos dos a ver dónde están mis capitas un poquito en general para Bad Bunny a ver a ver para Bad Bunny perdón estoy afónica bueno yo creo que acá estuvo un tiempo parado tomando decisiones por ahí defendiendo alguna postura que que él tuvo veo que hay una toma de decisiones por ahí mucho trabajo acá primero estuvo parado toma de decisiones mucho trabajo mucho cansancio acá hay dos cincos que son me están hablando de conflictos pueden ser conflictos con el mismo conflictos en el trabajo algún tipo de de traición con lo que con lo que respecta al trabajo o malos entendidos muchos conflictos pero bueno pero bueno el futuro se resuelve en la rueda de la fortuna está girando hacia la reina de oro que es dinero me sale la reina me salen nueve de oros o sea que es plata él puede llegar a estar preocupado por algo que no lo deja dormir sí pero esto es pasajero acá hay un nuevo comienzo unas de oro que también es es algo que se materializa él tiene ilusiones con algo es algo que se materializa yo no sé si está sacando un nuevo disco o está actuando qué es lo que está haciendo pero bueno es algo que que va que él está muy ilusionado por más que a la noche por ahí le quite el sueño x cosas puede ser esto puede ser problemas de trabajo algún tipo de de traición esto se soluciona él tiene todo para solucionar o es el mago él sabe hacer las cosas y acá le sale las de bastos es un comienzo también de trabajo esto es un el juicio es un llamado habla de cantantes también y en la base le queda el dos de copas yo no sé si acá en un futuro por ahí piensan ser padres es probable que piensen ser padres es muy probable pero bueno le sale la verdad es que le sale linda la tirada voy a hacer una chiquita más para ellos puede ser que en un futuro realmente que piensen en ser padres yo veo que ellos salen juntos la verdad que salen juntos en las tiradas salen bien si bueno hubo como un parate en algún momento no sé por qué hay algún tipo de discusión yo creo que por ahí hay algún conflicto el mismo o laboral pero en sí como pareja ellos los veo bastante bien bastante raro para los artistas porque siempre me salen bastante en quilombadas con los artistas las tiradas vamos a tirar unas cartitas más yo creo que él por ahí maduró en este tiempo también otra vez la pareja el rey y la reina de copa el as de copa la luna la luna bueno no estaría bueno pero estaría estaría por ahí hablando de otra cosa tal vez algo del subconsciente o algún tipo de engaño que hubo pero no yo no me estoy refiriendo a la pareja me estoy refiriendo a puede ser de trabajo bueno trabajo sí hay muy bien se está trabajando en algo que le va a redituar acá bueno yo no sé por qué me sale este 10 de espadas es como que estuvo como que se sintió traicionado sale la justicia de vuelta yo no sé si él tuvo algún problema legal o no acá sale una pelea también le está esperando algo que le salga puede ser algo de la justicia también pero bueno le sale el sol el sol quiere decir que va a ir todo bien tiene que esperar un ratito un poco más y quiero ver un poquito esta esta justicia a ver qué es lo que me dice bueno puede ser que yo me acuerdo a salir que estuvo un tiempo parado no sé por qué tal vez estuvo enfermo puede ser que haya estado enfermo también un tiempito bueno y acá evidentemente hubo una pelea con alguna persona puede ser una persona de mando vamos a ver bueno no él empieza bien empieza un proyecto nuevo le va a ir bien y le sale el mago o sea otra vez la verdad que dentro de todo bastante bien me sale bien con la pareja me sale bien con el trabajo salvo ese parón que me sale o acá también yo no sé si tuvo un tema legal o puedo estar enfermo también pero la verdad es que uno de los pocos artistas que me sale bien la tirada que me sale y y y y y